El recorredo. Dijo, por esta pendejadita. Dijo, por esa pendejadita. Y si se quedó. La copa está grandecita, pero no creas que se las llenan. Les ponen así un poquito. Es un trago y se lo acomodan y todo. Son vinos buenos. Por eso cuarenta dólares, dijo. Y le dieron una... Le dieron muchas botellas. Y le dije al primo. Es mejor que te las lleves. Le dieron una cajita con... No me acuerdo cuántas vienes. Si son seis o algo. Una caja. Le dije, porque esa caja... Esa caja vale más de 300 dólares. Unos 300 dólares o más. Le dije, mejor que te la lleves. Le dije, no es cualquier vino. No es cualquier vino. Muchísimas gracias.